Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal y bueno, pues hoy les voy a mostrar cuáles fueron mis regalitos de cumpleaños. De todos los que les voy a mostrar, falta uno que lo he pedido a una página y es algo que me hace muchísima alusión tener y bueno, mis regalos de cumpleaños no son como quien dice que viene a mi casa y te dan un regalito, envuelto en un papel bonito, ni nada de estas cosas, pero bueno siempre me dan dinerito y yo con ese dinerito hago lo que yo quiero. Entonces como estamos en ofertas, yo aproveché de administrar lo mejor que pude ese dinero, entonces me he comprado, créanme de todo corazón que lo que yo les voy a mostrar, me lo he comprado porque realmente lo necesito. Y bueno, porque son ofertas entonces yo aprovechaba de estirarlo ahí como un chicle, el dinerito para que me pueda rendir. Y sí, si quieres ver cuáles son mis regalitos, quédate conmigo. Mi cumpleaños fue el 21 de enero y sí, ya cumplí otro año más de vida, ya tengo una arruga más, ya estoy un poco más mayor, ya casi me hago abuela. Lo primero que les quiero mostrar son unos regalitos que me hizo mi amiga Paty de compé de potingues, que ya pasó toda la tarde de mi cumpleaños conmigo porque básicamente estaba sola, mi esposo trabajó, mi hija tuvo que ir a estudiar y yo básicamente mi compañera la pasé sola hasta la tarde que fui al centro comercial a comprar algunas cositas. Y este organizador que está aquí me encanta porque le caben 12 labiales aquí, aquí tiene bastante espacio para colocar cremitas, para colocar el cosmético que tú quieras y también creo que para colocar brochas, aquí atrás también tiene bastante así que me viene genial para poder este, nada, para organizar más mis cosméticos en mi tocador. Y aparte del organizador me trajo un montón de pochis y wachitapes para decorar mi agenda porque ya sabes que estoy en toda esta onda de organizarme, de poner mi agenda bonita, así que si quieren ver cuál es la agenda que estoy utilizando les he grabado un vídeo la semana pasada que se llama Mambi de Happy Planner que es la agenda que estoy utilizando y en serio se los recomiendo así que no se pueden perder ese vídeo. Cuando fui a Sephora fui a buscar mi regalo de cumpleaños y ellos este año dieron como regalos de cumpleaños pues un dúo de coloretes que bueno están bastante bonitos, de hecho en el último tutorial que les subí de Ready Week Me que les subí al canal que fue el viernes, tenía este colorete y me gusta muchísimo porque tiene colores súper lindos, este es como un rosita que casi no lo uso pero este que es así como un color naranjita y me encanta porque favorece mucho mi tono de piel y me encantó, me encantó, es muy bonito. Y aprovechando que estaba en Sephora, aproveché de comprarme el Primer Potion de Urban Decay que es este, ustedes ya casi todos conocen este primer y yo había tenido la oportunidad de probarlo en una mini talla que me habían regalado, me gustó muchísimo y tenía pendiente de irlo a buscar porque estaba en mi lista de deseos así que aproveché de comprármelo y bueno este me costó creo que 10 euros, no sé si estaba en oferta o no sé pero bueno eso fue lo que me costó, me costó 10 euros así que genial. Otra cosita que tenía muchísimas ganas de hacer ya bastante tiempo de comprármelo en tamaño grande era esta crema de MAC que está aquí que es la Stroke Cream Hidratant Luminux de MAC y me encanta, es una crema hidratante luminosa que te da energía, que te aviva el rostro y me encanta cuando quieres conseguir un look luminoso como el que utilicé en el vídeo anterior. Yo había tenido la oportunidad de probarlo porque varias compañías de MAC, yo trabajaba en NARS, como maquilladora de NARS y mis compañías del stand de MAC siempre me estaban regalando muestritas y una de ellas me dio una muestra de esta crema y yo quedé enamorada así que aproveché los regalitos o aproveché el dinerito de mi cumpleaños para ir a por ella así que sí, me encanta. Otra cosa que me hacía muchísima falta y que sin duda voy a aprovechar esta ocasión de mi cumpleaños para comprármela es mi trípode, este es el trípode que estoy utilizando, no se los puedo mostrar porque con él estoy ya grabando, así que ya tengo trípode para poner mi móvil para poder grabar y eso y es bastante largo, mide casi dos metros así que me va súper genial para cuando ya tenga mi cámara pues ya tengo mi trípode preparado y no tengo que estar armando y desarmando y cogiendo libros y cogiendo cajas para poder montar mi teléfono. Otra cosa que evidentemente si tenía un trípode tenía que tenerlo es el adaptador para poder montar el teléfono y compré el adaptador de una vez con el palo selfie y es de la misma marca, no, no es de la misma marca, es de esta marca que está aquí y me gusta porque funciona a través de bluetooth y sí, yo el palo no lo utilizo a menos que haya sido una foto o un selfie pero solamente utilizo pues lo que es esto que está aquí que lo enrosco al trípode y puedo montar mi teléfono, así que genial. Otra cosa que me encantó porque fui a Forever 21 y yo decía que me compro, voy a mirar, aprovechar las ofertas y eso y vi este abrigo, si es un abrigo pero no es tan abrigo, es como una parca pero no es tan abrigada como una parca y a mí me encantó, yo si puedo le voy a hacer una toma así entera para que ustedes puedan ver como queda, a mí me encantó y es esto que está aquí, no sé qué color lo ven en la pantalla, creo que se ve como gris pero es casi como si fuera verde militar, es así súper súper larga, tiene capucha y me gusta mucho porque tiene sus bolsillos aquí, que no se ven pero están allí y me gusta mucho el detalle de abajo, es bastante largo así que me encantó, tenía un precio de descuento de 13 euros y tenía aparte del precio que tenía el 30% así que creo que se me quedó como por 8 euros así que genial, otra cosa que me quería comprar porque tenía que comprármelo porque estaba todo al 50% era esta lencería de la tienda Infimissimi y ustedes saben que yo soy amante de la lencería bonita y me encantó este juego de top con su panty, con su braguita y me encanta, yo no creo que haya problema yo mostrar estas cosas aquí porque la verdad que esto, yo no tengo tabú para estas cosas esto es una simple lencería linda y no veo motivo de por qué no mostrarla y me encantan los detalles así en encaje es bastante anchito atrás y me parece que es súper 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 romántico y este a mí me compré el huevo que es la parte de arriba que es la parte que más me encantó, yo les estoy mostrando una que me compré también en H&M que me salió súper económica y es este topcito que está aquí que es oh my god me encanta, me encanta, me encanta, no sé, me parece súper bonito el detalle del frente así tipo corazón, luego el detalle de los tirantes, luego también el detalle que tiene aquí del lacito, no sé, me encantó, me parece súper romántico, esto me salió 50% por $12.95 así que... Ok, yo sé que esto ya lo conté por Snapchat porque ya yo soy así una antojada y estuve viendo un video, un haul de Hex Priscila y me enamoré de unas botas que ella mostró que eran de choyes y resulta que yo me entojé de comprarme esas benditas botas y yo las quería, yo las quería, yo las quería y resulta que para poder traerla a casa me quedaban como tres semanas, yo dije mira pues no entonces resulta que mirando mi Instagram, estoy mirando la cuenta de una chica que tiene unas botas idénticas a las que tenía Priscila y yo me antojé y yo estuve leyendo los comentarios y resulta que ella dijo que eran de Maripaz y yo dije tengo que buscar eso porque ella había dicho que las había comprado por tienda online y yo wow por tienda online, que le había costado conseguirlas porque en las tiendas no había, entonces al final que las había comprado online y yo tengo un Maripaz por todos lados por aquí, entonces me fui al centro comercial y dije voy a ver si corro con suerte y las consigo y resulta que el día que me fui al centro comercial las conseguí y aquí están mis niñas son las botas, no me digan que no son bonitas, me encantaron, son así como de piel de gamusa y son bastante bastante largas como las que tiene Priscila y lo que me gusta es que son de estas que no son nada rígidas que parecen más bien un calcetín y estas me llegan más arriba de la rodilla y creo que va espectacular para ponértela con shorts, con vestidos, con leggings o con simple medias panties que creo que queda espectacular y para crear looks súper divertidos para este otoño así que me encantaron, me encantaron y me encantaron y por último pero no menos importante les quería mostrar este detallito que me hizo mi hija que dice happy birthday y mamá si tuviese que elegir con qué madre quedarme sin duda te elegiría a ti deseándome feliz cumpleaños y por supuesto esto es un detalle de mi chiquita, de mi cucurusa y por supuesto es el más especial de todos bueno me falta que me llegue el trípode del aro de look que ese bueno pues no ha llegado pero bueno cuando tenga en casa ya se los mostraré por Snapchat así que no olviden seguirme por todas mis redes sociales como Pau, Mingyeti, Instagram, Twitter, Facebook, YouNow, todas mis redes sociales espero que les haya gustado mi regalito, me hace ilusión poder compartirlo con ustedes aunque no tenía pensado grabar este vídeo pues ya, ya está porque somos cotillas y nos encanta ver las cositas de los demás gracias, gracias, gracias y si eres nueva en este canal te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis vídeos les mando un beso enorme y será hasta la próxima mua gracias, gracias, gracias